Yo tomando en cuenta esta nueva fase he decidido designar a un nuevo ministro de comunas y movimientos sociales quiero agradecerle a la compañera Noris Herrera sus dos años como ministra ahora va a cumplir nuevas responsabilidades en la Gran Caracas en una responsabilidad especial que la estoy poniendo en la Gran Caracas hizo una labor tremenda para definir con claridad toda la función de los consejos comunales, de las comunas para motivar y le he pedido la pelota para que vaya a otras funciones y he decidido designar a un compañero de una gran experiencia de un gran compromiso con la clase obrera pero sobre todo de un gran compromiso con el poder popular un hombre de teoría y de acción un hombre también parte del legado de nuestro comandante Chávez por eso estoy designando como nuevo ministro de comunas y movimientos sociales al compañero Jorge Arriaza nuevo ministro para que vaya a la unión de las comunas a la unión con la clase obrera Jorge Arriaza vaya a recorrer el país palmo a palmo territorio a territorio vamos a darle todo el apoyo a Jorge Arriaza vamos a darle un micrófono porque quiero escuchar su primer mensaje como ministro comunero para que tome Jorge para que tomes la batuta de los grandes logros de Noris y le des intensidad altura y velocidad profundidad estratégica al proceso de construcción del socialismo territorial del socialismo en la familia en la comunidad del socialismo comunero Jorge ¿cuál es tu compromiso? dímelo muchas gracias presidente hermanos y hermanas de la clase obrera un honor y un privilegio recibir esta oportunidad y la confianza del presidente Nicolás Maduro para lo más puro lo más hermoso lo más profundo que es la construcción del socialismo en el territorio la construcción del socialismo allí en lo pequeño pero que agregándose va constituyendo el gran proyecto estratégico del comandante Chávez el socialismo en lo territorial que con el socialismo obrero será la clave de la transformación del modelo económico político social cultural de la república bolivariana de Venezuela le agradezco mucho presidente la confianza cuenten todas las comunas consejos comunales más de 40 mil consejos comunales más de 4 mil comunas cuenten con todo el compromiso del presidente Maduro del gobierno bolivariano y nuestro compromiso para seguir fortaleciendo hay que reconocer presidente la capacidad y la resistencia que han tenido desde las bases tanto los comuneros las comuneras los movimientos sociales como la clase obrera los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que en años tan difíciles de tanta agresión han mantenido su moral han mantenido su trabajo su entrega y no se han debilitado ni han declinado ante la agresión imperialista vamos a construir el socialismo bolivariano y chavista desde el territorio desde la fábrica juntos y juntas muchas gracias querido compatriota presidente bueno muchas gracias vamos bueno construir con las dos manos construir el socialismo en el territorio gracias